Ascienden a más de 2.000 los detenidos en protestas pro-palestinas en universidades de Estados Unidos. Estos arrestos han extendido también a las universidades como las de Arizona, Indiana o Texas, donde los estudiantes arrestados serán sometidos a acciones disciplinarias. Más de 2.000 personas han sido detenidas en el marco de las protestas pro-palestinas que se han venido registrando durante las últimas dos semanas en los campus de numerosas universidades de Estados Unidos, que se han convertido en escenario de disturbios, enfrentamientos con la policía y actos de vandalismo. Solo el jueves, alrededor de 200 personas fueron arrestadas durante el desmantelamiento del campamento levantado por los manifestantes en el complejo de la Universidad de California, mientras que en la Universidad de Columbia, Nueva York, unas 400 personas fueron detenidas el martes. Los manifestantes mostraron su rechazo a las políticas del gobierno israelí y exigieron a las instituciones educativas retirar sus vínculos con cualquier empresa contra la Franja de Gaza. Estos arrestos se han extendido también a universidades como las de Arizona, Indiana, Washington o Texas, donde los estudiantes arrestados serán sometidos a acciones disciplinarias. El presidente del país, Joe Biden, ha trazado una línea entre lo que considera manifestaciones pacíficas y actos violentos, al tiempo que ha instado a la población a evitar cometer delitos de desorden público, mientras descarta la intervención de la Guardia Nacional. Desde Israel, el presidente, Isaac Herzog, ha mandado un mensaje de apoyo a las comunidades judías de todo el mundo en respuesta al dramático resurgimiento del antisemitismo y ha acusado a las instituciones académicas de celebrar y justificar los ataques del 7 de octubre perpetrados por Hamas en suelo israelí.